Dime la noche Muestrame al amanecer La estrella que guía Cambiame la música I'm too sexy for my love Too sexy Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si en la me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me hago como un brazo Hacer como un niño No quiero ni pensar Si en la me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Ya me iré Más nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal No quiero ni pensarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!